Hola a todos, bienvenidos de nuevo de Play, bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley Seguimos aquí en teoría ya con Robin haciéndonos el corral A ver si ya no tarda mucho y ya podemos empezar a tener animales La borraca, que se nos llevó la fresa, maldita borraca Y nos quedaba todo esto para seguir recopilando frutos de estos, lo que hay por aquí Judía, coliflores, tal Y seguir plantando cosas, vamos a pillar esto por un lado Ahí va todo esto, estos eran coliflores, vale Coliflores, estos eran coles rizadas, que no son coliflores, no es lo mismo Entonces, estos eran patatas, si no recuerdo mal Y teníamos la carta de... Bueno, no de Play, mañana nos reuniremos para la danza floral Si encuentras pareja de baile, igual hasta te apetece participar en ella Hay un claro bajo en el bosque que hay al oeste del pueblo Bailaremos allí, llega entre las 9 y las 2, si te interesa, alcalde lewis Te las 9 de los dos en un claro bajo el bosque que hay al oeste del pueblo Un claro bajo el bosque ¿Será aquí? Habría que ir a buscar, pero bueno, eso mañana Vale, pues toca regar La única fresa que nos han dejado Maldito bicho, todavía no llega el espantapájaros Habría que hacer otro por aquí entonces Esto por aquí, esto por aquí Como se me acabe ahora la primavera con todo esto plantado, me da algo Día 23 Lo que sacaba es el agua, lo que sacaba A ver Esto lo llenamos Los árboles hemos dicho que no hacía falta regarlos, en principio parece Aquí que no sé qué hay, diría que no hay nada Pero voy a regarlo por si acaso Esto, 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 esto Vale, si llegamos a los 2000 podemos mejorar Lo que os decía, no sé si mejorar El pico o el hacha El pico para la mina Lo que pasa es que vamos a quedar en la mierda hoy De tanto trabajar aquí Igual podríamos volver a la mina De que sea un ratillo Y... Ah, hombre, este ya está regado Intentar pillar algo de ahí, no sé Además, en teoría carbón y cobre nos haría falta Porque nos estábamos quedando sin Y para ir haciendo ahí más lingotes Y quizás para venderlos Dan 120 cada uno O sea, tampoco está nada mal Y si nos llevamos carne de bicho Bueno, imposible hoy, eh Estamos ya muertísimos Cuesta mucho ya regar todo esto Los aspersores es que no teníamos todo lo que nos pedían Porque al final era Las barritas Igual si cortamos algo Podríamos hacer una Pero es que lo vamos a ganar energía Es lo que voy a perder picando Pantapájaros Carbón Y fibra Igual me hago otro y lo planto ya por aquí Me está tocando la moral esto Vamos a pillar el lingote Esto por aquí Era fibra, me ha dicho Madera Carbón Para hacer el espantapájaro Madera 50 de madera Va a ser un día hoy De no hacer muchas más cosas, eh A este paso Vamos a pillar algún árbol por aquí Eh, tú Calla Se va a alcanzar con el primer árbol Tarda mucho Igual me mejoro el hacha, eh Claro que os digo Estamos ya Semillas, salida, madera No llego ni siquiera Esto solo nos da uno Dos Cuatro Y cansado Eh, 50 Bueno Hacerlo puedo hacerlo, ¿no? Al menos Vale Pues dejamos el espantapájaros por ahí Igual un poco tarde Y si en teoría cubre ocho bloques Claro que aquí solo habrá tres No, de hecho dos No podíamos hacer más Eh ¿Dónde lo planto? Plantaría por ¿Tengo que hacer el agujero o no? Lo plantaría igual A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Por aquí? Vale, por aquí, no sé Eh Luego ya haremos camino por aquí para ir Tatatatá Vale Y podemos coger Intentar mejorar el hacha Voy a probar Así vemos también que hace Al menos Me llevo los lingotes Dos se los venderé Esto también si puedo lo vendo Esto fuera Esto fuera Nos queda solo uno de carbón La fibra la dejo Y tenemos para vender esto también Esto también fuera Fuera Ok Pues poco más, eh Hoy va a ser vender eso Y volver Son las 11 y 40 Está todo regado, ¿no? Sí Vale Día 23 Mañana La danza de no sé qué Oh, espera Bueno Que he visto ya dos cosas Tres cosas Esto me lo llevo Esto me lo llevo Diente de león Ojo Que nos hacía falta, eh Para la ofrenda Y esto también Nos va a faltar El El rábano silvestre Bueno Podríamos darle una vuelta luego A ver si vemos alguno Luego iré a investigar Ahí el centro cívico Vamos a venderle aquí Cosillas primero Epa También hay Hostia La danza floral No será el fin de la primavera Me muero, eh Como mañana Sácame la primavera Con todo lo que he plantado Me da algo Podrían traerme Un ejemplar de Narciso Me encantan George Uy, pues Narciso Me hemos pillado Sí Narciso, sí ¿Quién lo ha dicho? George, ¿quién es? Ya me lío Con tanto nombre Willy, Willy Osmodius Clint, Emily Tatatata ¿Dónde está George? Ah, el Ah, el cascarrabias Cascarrabias A ver Pero Déjame que vaya A lo mío Me voy a robar Un Narciso A este Por dejarlo ahí A simple vista Hoy voy a dar clase A Vincent Y mi hija Habría mucho trabajo Pero es agradable marcar Eh, le doy Le doy, le doy, le doy Un Narciso Normal O le doy uno de estos Gracias, es bonito Venga Y yo que me alegro Vamos para aquí A ver este hombre Ah, no Que donde hemos vendido No, no, no No, tenemos que vender Si no, no podemos No tenemos los 2.000 todavía Voy, voy, voy Una y media Que me va a cerrar tú Ya verás tú que me cierra Que me cierra otra vez Y no me va a dar tiempo Rápido, rápido, rápido Ahí estaba el cascarrabias Mira, está Lewis Hola Lewis Pero si es lo de Play Madre mía El mismo Que viste y calza Esto fuera Hostia, las coliflores Tú lo que dan Qué buenas las coliflores Eh, no voy a comprar Nada de esto, eh Me parece Voy a pasar un poco 2.700 Bien Y ahí me parece que hay uno Que no he visto A ver si estaba aquí El cascarrabias Eh, no está aquí sentado siempre Viendo la tele No se me ha ido Hostia Vale Ahí estoy poniéndose cachas Tomazao Y las dos A ver si llegamos Esto me lo llevo ¿Dónde está George? Con la silla de ruedas Nos habrá ido muy lejos, ¿no? Qué malo En fin Eh Por ahí dice que andar Vamos a la herrería A ver si tenemos dinero No voy a hacer las coliflores Tú Eh, mejor las herramientas El hacha o el pico A ver Esto para la mina Iría muy bien Pero para quitarme Toda la madera esa De por allá Eh, supongo que me vais A decir que lo mejor Era el pico Pero Me voy a ir a por el hacha Ah, un par de días Cojones Y me he dejado sin hacha Vale Pues mañana nos vamos a ir a la mina Porque no tenemos hacha Ah, no Mañana es la fiesta del pollo Esta La fiesta de no sé cuántos Ojalá fuera la danza Florán Para poder Escaquearme Mañana, mañana No sufras Vale Pues sin energía Ya os digo Lo que nos queda Es pasearnos Vamos a ir al centro cívico A dejar Esto que tenemos El centro cívico Era por arriba, ¿no? Vamos a subir arriba Como se acabe la primavera Estoy en Phuket Centro cívico Era por aquí Esto era la plaza Del pueblo Centro cívico Ah, tú Para decirle algo Bonitos zapatos De que son de plástico Qué borde, ¿no? ¿Es esto el centro cívico? Eso entiendo que en algún momento Lo mejorarán, ¿no? Lo pondrán bonito Los bendecidos del bosque A ver Nos falta todavía El rábano silvestre Qué putada, ¿eh? Nos va a faltar uno Esto era Primaveral Y tenemos Ah, no Que está ya puesto ahí Esto 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 Bueno, da igual el orden, ¿no? Rábanos silvestres Pues hay que buscar uno, ¿eh? Como sea Hay que buscar esto Parece un rábano Pero no lo es Vale, pues rábanos Rábanos, rábanos, rábanos ¿Dónde le he vendido los lingotes? Aquí no hay nada Ahí está la simpática Vamos a ir por la parte de arriba Camíñense de arriba Pero siempre hay algo Son las cuatro Pero es temprano Hay una seta Si podía llegar a la seta esa Que había alguna que pedía Esto es lo del autocar, ¿no? Atrás, mira Digo, atrás siempre suelen salir cosillas Pero sí, ya lo tenemos Aquí hay otro Que si no, para vender también, ¿eh? Ahora estoy por venderlo todo Bueno, no, para la mina Me voy a llevar todo para comer en la mina Algo Algo me darán Voy a ir a dar la meta por arriba Deja Un poco lenta, ¿eh? Madre mía, tú No me ha avanzado nada Se me ha quedado ahí Con el palo de esta mañana A ver lo que tarda en hacerlo Vale Mucho ojo por aquí ya A ver si hay cosillas ¿Por aquí puedo colarme? No Un rábano, ¿eh? ¿Quién me va a decir a mí Que estaría buscando un rábano? En esta vida Por aquí nada Aquí salió Yo me acuerdo los primeros días Por aquí salió algo de esto Nada, nada Nada Ah, esto Igual con una bomba se abre, ¿no? ¿Rollo Zelda? Necesito un rábano ¿Has venido a burlarte de mí? No, pero ¿Le doy algo? Es un regalo genial Gracias Mira, ¿eh? Creo que me va a gustar Un puerro de estos ¿Dónde saco yo un rábano? Claro, eso ya es lo de la mina Aquí nada Pues... No sé Este hombre No estará pensando en tirarse, ¿eh? No lo hagas No lo hagas Este valle posee un ecosistema Muy diverso y dinámico Por eso me hace ilusión vivir aquí Pero no hagas tonterías, ¿eh? Que te veo ¿Dónde sale un rábano? Aquí no O sea, jugaría que vi alguno, ¿eh? A ver, este también El gótico este Sebastián Mañana es el peor festival del año Pero de lejos Espera ver el ridículo Que hago durante la danza floral A ver, es verdad que Igual nos toca ahí bailar o algo Bailar, bailar Nada Pues no sé dónde sacar un rábano Lo podría comprar ¿Sirve igual si compro un rábano? Igual ya me da un poco tarde Para comprar nada Pero podríamos pasar por la Joya Corporation Voy a ir mirando por ahí arriba Pero ahí no se ve, ¿no? Nada, nada, nada Me imagino que eso está abierto 24 horas, ¿no? El 7-Eleven este No sé si aquí no cierran Quería un rábano Parche de hierba ¿Cómo que no puedo comprar un rábano? Bueno, porque lo dice silvestre Me imagino que Espera Aquí puedo Le damos la bienvenida a Mercajoja Que daba todo Ya tienes la posibilidad De unirte a nosotros Al hacerlo podrás mejorar la comunidad Con la ayuda de nuestro Entregado personal Pagando un módico precio, claro El alcalde Lewis nos ha prometido Que si conseguimos un miembro más Nos dejará convertir Ese viejo centro cívico En un almacén de joja ¿No es maravilloso? Hostia 5.000 Pues no No me viene bien, la verdad 5.000 Pero encima Para currar más a la gente No me no me sueño Es tener mi propia granja Y vivir de ella Y plantarme ahí un huerto maravilloso ¿Qué pasa? Ah, pobre hombre Que está aquí Cogiendo las sobras En los containers Pero Oh, sí que lo han pillado Meh Nombre rufa Está enfadado con la vida Siempre este Parece que esos malditos mapaches Han vuelto Alemania es inmunda ¿Sí? Sí, sí Los mapaches Totalmente Ah, has venido en el momento adecuado Muchacho ¿Puedes hacerle un favor a este viejo? ¿Puedes ir a por mí? ¿Puedes ir por mí? A espantar a esos mapaches Que hay todos en la esquina No parece No paran Me deberían molestar Asegúrate de pegarles al susto Que no vuelan nunca más Ahora mismo voy ¿A que se asusta este? Pobre hombre Pero si le daba antes Haría un Un puerro Pobrecillo Encontro mucha comida Fleja y caliente En esos cubos Cosas que se van a echar a perder Si yo no las recojo Pobre ¿Crees que lo que hago está mal? Va, es una lástima Que la comida se echa a perder Eso es cierto Es una lástima Gracias, Ludipe Sabía que serías alguien de mente abierta Yo no me siento mal Por lo que hago No hago el daño a nadie También es verdad Pero bueno Ponte a trabajar Puedes irte a casa Prometo no rebuscar más En el cubo de George Puedes decirle Que has espantado Los mapaches para siempre No me fío mucho Se va a dar al otro container A lo suyo Hostia La pillan a este Espera Lo han pillado Pobrecillo Me da penita El pobre hombre Sé lo que hacías Linus ¿Y qué le va a hacer? Si necesitas comida Solo tienes que pedirlo No quiero que nadie En pueblo pelicano Pase hambre Pues también No hay un centro De esos de caridad Toma Tengo una cesta llena De buñuelos de calabacén Para ti Asegúrate de mojarlos En mi salsa marinara Marinara Marinada Picante Vamos, acéptalos Qué buen hombre, ¿no? Este Joder Una cesta de buñuelos Lo has regalado Muy bien Yo prometo ir a llevarle cosillas También, va Eh, las ocho Se hace esto ya Bastante de noche Y no encontramos el rabano Qué putada Putada, putada Voy a guardar esto Por aquí no se ve nada Por aquí no se ve nada Las setas Claro, hay setas Pero no llego Es que no puedo subir ahí arriba Y buscarlas, ¿no? No Oye, aquí estamos Si me lo ponen delante Me lo voy a llevar Esto ya está Corre para abajo Casi ya las nueve Madre mía Vale, mañana la fiesta Ya os digo Como sea el último día De primavera Estamos en la mierda Vamos a perder Toda la cosecha que tenemos Como no florezcan Las chirivías y esas El resto que hemos plantado Eso seguro que son Madre mía Todas las patatas Los tulipanes Todo lo que teníamos ahí Eh, eso no sé Guardarlos Para hacer luego también El pico Yo creo que sí Narciso Se van a ir Uh, esto lo podemos Haber guardado Para mañana Vale, vale Lo guardo Lo guardo A ver que recuperamos Energía Eh, tú El PRT No tenemos nada Estamos Fukets Fukets Bueno El cobre este Si lo voy a guardar Esto ya lo podemos plantar La arcilla Que dije Que la guardara Y el resto Que no puedo vender Muchas cosas Así que A la cama Hoy también vamos a ir tempranos Día 23 No sumamos mucho 90 No está mal, eh 90 Hemos dejado dos Me parece Día 24 Es de primavera De momento Seguimos en primavera Pero miedo me da Que sea el último día 812 Energía full Vamos a regar Todo lo que se pueda Dime que Hostia, sí Nos ha salvado esto, eh Hostia Perdón, perdón Bueno, he cargado Nos ha salvado Las chirirías Tú Mira, muchas salidas También judías Y el resto Igual lo veremos Todo Me da a mí Eso también está Vale Pues El resto Regar 1, 2, 3 Voy a regar Lo que lleva más tiempo O sea, hace el tiempo Que no llueve, ¿no? A todo esto Las patatas No les va a dar tiempo Y aquí Es una lástima Porque me iba a la mina Ahora que ya está aquí Más o menos controlado Esto 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 Vale 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 Nos queda Todo esto de aquí Madre mía, tú Pero es que Está con un huevo Enregar todo esto Venga Hago más de agua Y también la putada De las personas Que nos pide hierro, ¿no? Que no tengo hierro Vale Dile que está todo regado Madre mía, que está todo regado Esto está hecho ya, ¿o qué? ¿Cómo pillo animales? Podemos ir abajo a la granja, ¿no? Y preguntarles Que no sé si eso ya es el corral Vamos a dejar esto por aquí Esto está dejado Ya está, ¿no? El resto Cuando vaya a plantar Ojo Acordarse de esto Fertilizante Vale Tenemos para vender judías Chiribías Y el festival este Vamos a vender a pier ¡Oh, si es miércoles! No, no puedo venderlo Vale Pues igual le regalo algo a alguien Por ahí abajo En el festival ¿Qué nos queda entonces? Ah, bueno, puedo ir a ver La de la granja Es que aquí quedó Yo no sé si he acabado ya, ¿no? Construcción en curso Vale No, no Ah, pues es que es muy temprano No ha venido todavía Pues... Pues hemos perdido algo ya de energía Esto está El evento El evento ha empezado Vale Pues voy a ser capaz de llegar al bosque Un voto a perder ¿Dónde estaba el camino? Dios, ya me he perdido otra vez ¿Había un camino por aquí? ¿Dónde estaba el camino? Por ahí, por ahí, por ahí A ver si será por aquí abajo Nos lleva así Pin, pin Con el banjo Ah, que me muevo Vale, perdón, perdón, perdón Ah, han puesto la pasarela Justo ahí donde no se podía pasar Vale, vale Hay una botella ahí De mensaje de alguien, ¿no? ¿Puedo llegar? Tienda Bueno, ya voy Ya voy a gastarme todo Decoración de temporada Planta de temporada Planta de temporada Arreglo foral Receta de arreglo foral Un narciso Un diente de león Un espantapájaro raro Y con diferente skin ¿No? Hace con todos Modelos 5 de 8 No tengo pasta Y esto Que es muy caro, ¿no? Para comprarme algo de esto Flores plantadas en un barril de roble Florecen en primavera y verano Y lo dejo ahí al lado de casa O algo A ver Cambia segunda temporada A este solo va a estar Para la primavera y verano Vale, voy a comprarme uno Yo es que en estos sitios Si voy, tengo que comprarme algo Me mola mucho Vale Hola señora Caroline Ojalá es peor pasar este tiempo Con su familia Madre mía No está muy contenta Voy a reventar ¿Ha probado ya la gelatina roja? Pues, ¿no? Pero si se puede comprar Tranquilo que me dejo Mis dineros ahí Ñam, ñam Esta, esta ¿Y el pollo qué? El pollo lo ponéis en medio Para que no llegue No llego con mis bracitos de pixel No Mierda Eh, una santa excelente Slurp, slurp Esta santa de primavera Se remontan a antiguos rituales De fertilidad ¿Vale? ¿Vas a bailar hoy? ¿Ludyplay? Pues no encuentro pareja Me parece Y esta me rehúye Ah, el aire huele muy dulce Con todas esas flores Estos dos que hacen aquí Que corre al aire Me alegra verte por aquí Me he puesto mi mejor camisa para la danza Algo así no ocurre muy a menudo Pues una vez al año, me imagino A ver, la pesca al Willy Tendría que haberme traído la caña Vas a tirar la caña por aquí bien, eh Qué pillo el Willy Esto es vida, ¿verdad? Vino dulce Sorrido del riachuelo Una brisa cálida ¿He mencionado el vino? Sí, lo has hecho Parece que empieza la temporada de las ranas El Super Saiyan este ¿Sabes qué? Lo admito Me encantan a las flores Yo... Me cuesta, eh Que me vivan Odio bailar delante de todos Qué vergüenza A ver, la Yaya Evelyn Llevo una semana trabajando En estos arreglos flores ¿Te gustan? Están muy chulos George Sobre lo que está enfadado Flores Apenas las veo El local de Lewis ¿Qué quiere? Empezamos ya la danza Eh, espera, espera Voy a hablar con esta gente de por aquí La simpática Estoy practicando los pasos Tiene que salirme perfecto ¿Cómo es esto? Pero yo no tengo pareja Estoy difusando del paisaje Jejeje Menudo picaruelo Eh, más ni si aprecio sea hoy Eh, el amor está en el aire Love is in the air Y yo sin pareja Pues... Alguien te está echando el ojo El único que tiene Yo no digo más, eh Hombre Linus Es muy vale de tu parte hablar conmigo La primavera ya se acaba Qué pena No puedo darle nada Le doy... Una chiribía O unas judías No, no puedo No puedo A ver, los grupitos de este que hablan aquí Harvey Estoy riendo de valor para pedirle a alguien que vaya conmigo Hombre, sí Esto es fácil Qué lindo Algunos de Emily quedan conmigo Está todo el mundo aquí preocupado, eh Por sus cosas Algún día seré reina de las flores Bueno, te faltan ahí unos colacao todavía Penny Qué nervios Penny Ojo, eh, con Penny Es que esta parece la típica que está aquí pavoneándose Para que todo el mundo la vea Pues no es mi tipo Me gusta más Penny Así que... Vamos allá Preparado que estoy ¿Empezamos ya la danza? Dale Van a flipar aquí con mis pasos Madre mía ¿Duro de baile va a ser esto? ¡Hostia! Pero yo no bailo Estoy ahí mirando Madre mía Y van a dar ahí vueltas y cosas Tiruri, manos para arriba Perfecto La Genkidama Vamos Pasadme vuestra energía Los tíos Ah, van avanzando Van avanzando ahora Ahí poco a poco Super Saiyan El gótico Uh, un momento de falda sexy ¿Y ahora qué? Se han parado Qué divertido Ahora si a casa Pero hombre, si no se ha visto nada Ni siquiera han bailado ¿Pero esto qué es? Hostia, con lo que me he traído Es verdad Eh, lo dejamos por aquí Por la entrada Aquí Venga, esto es chulo Guardar que alguien llegue Que lo vea Eh, bastante bien Lo otro se lo vendo mañana Me da igual, ¿no? Se lo vendo mañana Ahí a Pierre Y ya está Y a ver si me acaba ya el establo Madre mía, tú Vale Espero que no sea el fin De la primavera Ojo Vamos a dormir Va Como diga día 1 de verano Jueves 25 No he dicho nada, ¿no? Ni verano Ni primavera Ni nada Pero hace mucho sol Ojo Está esto muy seco Me lleva una judía Uh, las patatas han salido a tiempo Gracias Gracias, gracias, gracias Vamos a vender todo esto Es que no sé No sé si plantar más cosas, ¿eh? Igual lo dejo ahí sin plantar Y me voy estos días a la mina ¿Qué ha pasado? ¡Oh, hostia! Esto va cogiendo forma Ya la ha puesto al suelo Madre mía, tú Un día va a poner el suelo Vale Tenemos patatas Tenemos ahí las chivillas Pero esto cambiará, entiendo Eh, vamos a regar Vamos a regar todo esto Sí, ha salido una patata ahí buena, ¿eh? Ha salido una patata buena Y hoy sí que nos vamos a ir a la mina, ¿eh? Después de hacer todo esto Bueno, vamos a regar las fresas Vamos a regar por ahí Judías Vale, vale, vale Y esto aquí en medio Madre mía, cómo baja la energía, tú Yo diría que ahí no hay nada, ¿eh? Pero Pero no me fío Vale Eh, aquí Regamos, regamos, regamos Regamos, regamos No, que he regado dos peces lo mismo Eh, tú ¿Dónde está el chocho? Vale, regado No hemos perdido mucha energía Va Mejor Dejamos esto La espada, a ver si la vendemos Narciso Tal Puerro Más 56 de energía Ojo, ¿eh? Narciso lo voy a vender No me va a dar mucho por saco Lo voy a tirar de aquí al cubo Eso lo dejo La patata La voy a vender toda Energía Nos vamos a quedar el puerro Para que no sea algo de energía Igual la chirivía está Más madurita 35 Ah, o la patata No sé Bueno, vamos a vender cosillas igualmente Que habrá que ir ahorrando ya para semillas para verano Supongo El rábano no va a salir No tiene pinta Rábano, rábano Qué putada Por un rábano silvestre, tú O sea, muy bien Un rábano Ah, bueno Esto no habrá ni abierto todavía Voy a pegar entonces un paseo A ver si han florecido rábanos Nada, nada, nada Nada Es que no sé dónde salen, eh Yo igual doy vueltas por aquí Y no No es el sitio adecuado Nada, nada Qué lástima Por eso por un rábano simple No, 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 no Si lo veis me avisáis, eh Que ya sabéis que yo me pierdo Las setas es que me gustaría Pero no sé por dónde entrar Y entiendo que esto no se rompe Tampoco tengo ancha, pero bueno Nada, nada Aquí no se ve nada Vale, hago el caminito este, vuelvo Y ya me voy a la tienda de pierna No, no hay nada Jodrines, tú Un rábano, tú No pido más No hay rábanos Eh, ahí gusanos Me falta la azada, ¿no? Para sacar eso Nada Dale duro Rabin Nada por ahí Los árboles plantados Esto para la entrada Pues nada Por aquí no creo que haya salido nada, ¿no? En el bus Por ahí atrás Eh, Quirol Que te he visto Nada Nada por aquí Pues no No hay rábanos Hostia, 10 y 40 Me he tirado dos horas buscando rábanos Madre mía Vamos a venderle esto ya a Pierre Día 25 Día 25 No tengo ni idea Cuando llega el verano Podría indicarlo un poco mejor, ¿no? O igual yo no me entero mucho Eh, también puede ser Busco un colega que me traiga un ejemplar de cuarzo refinado Cuarzo refinado Tendré que hacerle yo algo Porque el cuarzo que hay en la mina no es muy refinado, ¿no? Que ya lo sepa A ver Voy a vender 7 patatas 14 chirirías Ahí sube, sube Una judía Te voy a dar Logro desbloqueado Ah, vale Principiante Y... Vale, la patata también está Full Nos vamos a la mina 1800 Yo creo que si sacamos cobre Y alguna baba Y alguna cosa de estas Vendemos Todo eso Y nos hacemos también el pico De cobre Que entiendo que va a ser mejor, ¿no? Ya que no sale por ningún sitio El maldito rábano ¿Y cómo llego? Si están las peyotas y todo Vamos a avanzar por aquí ¡Eh! ¿Es un rábano? ¡Vamos, rábanos y veces! Vamos, vamos Acento cívico Bien ¿Ves? Cuando menos lo buscas Es cuando aparecen las cosas Eso suele pasar siempre En mi casa Me suele pasar también muy a menudo Me tiro un día buscando algo No lo encuentro Y luego buscando cualquier tontería Aparece Pues ya tenemos rábano Vamos para allá ¿Quién nos hará? No tengo ni idea A ver, se podrán contentos, ¿no? Los jumijos estos Jumijos Mirad lo que os he traído Lo he completado Puente reparado Recompensa, puente reparado ¿Cuál? Ah, recompensa aquí 30 semillas Ah, pero son primaverales Migoz en un pozo, ¿no? ¿Y el de verano? ¿Qué piden? Piden Vaya especiada Uva Y guisante dulce Habrá que hacerlo rápido Para poder aprovechar las semillas, ¿no? Eh, ah, vale Se lo llevan ahí Oh, ha aparecido otra cosa Nice Ah, me han puesto ahí Entonces una estrellita No Mira Digo, vale Dos cosas han aparecido Cojones, tú Vale Pues Esto, a ver Los jumijos Toma A la cena Lo otro cultivo es el primavera Una chirivía Una judía Una coliflor Y una patata La coliflor ya no llegó Pero, hombre No me hagáis esto Se acabó de venderlo todo Dios Eh No llego No llego No tengo coliflores Diría Coliflores Patatas Igual había alguna Pero esto quería comérmelo Y la judía Mira Si sale de la siguiente recolección Perfecto Si no Lo siento Pero nada Hostia Orígenes artesanales ¿Qué es todo esto? Aceite de trufa Tela Queso de cabra Queso de miel Mermelada Madre mía No me digas que se puede hacer todo eso Cultivos de verano Tomates Chile Arándanos Melones Mira, melones Sí que voy a poder hacer Es que hay un huevo de cosas Tú Esto es extensísimo Bichillo Ah, se lo llevan ahí a su casa Míralo Como una hormiguilla Peces fluviales Pez sol Pez gato Trucha tigre Sábalo Trampa para cangrejos ¡Hostia! Langosta Cangrejo Cangrejo de río Berberecho Mejillo Almeja Caragol ¿Qué más? Peces nocturnos Peces de lago Peces marinos Sardina Atún Pargo Y No sé ni qué son Peces especiales Pez globo Pez fantasma Lenguado Y un pez globo Madre mía Esto va a costar Traer todo esto Madre mía Todo lo que hay Hay un huevo de pescados Un huevo de frutos De estos raros Bueno Yo me voy tranquilamente a la mina Ahí tonup Y A ver qué podemos venderles Son ya laguna por eso Se me hace de noche Ya me lo estoy viendo Ya me lo estoy viendo Vamos a traer casi nada 1 y 10 Tal, tal, tal Subimos Están ahí los tanukis Esos que no sé qué hace Venga La mina es rápido Bájate al nivel 15 Vale Y palos Bueno hemos dicho Carbón Palos, palos Carbón y cobre Ojo Ya se mueve No le doy Dale rápido Dale rápido No Se le estaba dando No Corre, corre Huye Huye, huye, huye Joder Me tocó Bueno, mira Carne Bueno, al menos Muelen más rápido Eh, la puerta ya Vale, déjame mirar Si hay No hay cobre No hay cajas tampoco Ahí hay un bichillo Hombre, qué tirada era esta Nada Me cobre Intentamos bajar Hasta la 20 Muy loco, ¿no? Voy yo muy flipado Me parece A mí para bajar Hostia, que me canso ahí Mierda Eh, mira Se me da Dale, dale Antes de que salte No Dale, no Ya ha saltado Es que hago todo No Muere, bicho Del demonio Y cuando mueren sale Va Voy a ver Voy a ver esto Voy a chafardear aquí No quiero morir, eh Son 500, tú Que son 500 Sanaria cavernícola Esta Cavernaria, perdón Cavernícola Capitán cavernícola Me vas Flipao Hombre, esos que vuelan Igual es una buena opción Para sacar Carne de estas de insecto Vale, otra aquí Otra de esto Y nada ¿Por cuál bajo? 17 Ojo que eso es bueno Tal, 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 tal Hay que darle rápido Hay que darle rápido No Morir Malditos bichos del infierno Vuelvo por aquí Sí, hombre Eh, pero como no le da Vuelve, vuelve Estoy esperando Vale Y Nos haría falta carbón Sería lo suyo Pluk Pluk Esto por aquí Nada, no voy a pegarle a todo esto Porque si no No voy a pegarle Pero lo estoy pegando Eh, a ver Esto sigue Hostia, ¿qué está pasando? ¿Esto es malo? Esto es muy malo No, no, no Cojones Oh, hostia Tengo que buscarla Mira, mira A ver, me ha tocado Pero No, me voy, me voy 18, va 18 Carra de insecto Porque nos estamos llevando una poca Pero yo quería carbón, eh Más que Hostia Esto lo queda ahí Todo lo que hay ahí Vale Una puerta No, pero dale por detrás No sé Cuando le das a atacar No se mueve Tienes que moverte Hay que atacar Después de un ratillo Vale, ahí hay una puerta Ahora quiero girarme Y le cuesta un huevo Dale Muévete Cojo Le cuesta mucho Mira, carbón, carbón, carbón Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, perdón Vale Tenemos carbón Tenemos una puerta por ahí Casi que abajo, eh Vale, 19 Tenemos seguiñas 18 8 bicharacos Estos cojones No Lo de ubicarse en patacar es complicado Vale, se van viniendo así 19 Venga, va Estamos todavía medio bien Yo quiero por esos materiales estos Diamantes Topacios Rubíes Y Amatistas Por ejemplo Con eso me conformo Bueno, no Oro, oro ¿Qué cojones? Quiero oro Vale La energía Uf, ya estamos con menos de la mitad, eh Y aquí Me da a mí Que esto va a ser No Me saltaron la cara Esto que no gasta Bueno, la puta es que nos olían a picar aquí un poquillo Para avanzar Hostia, ahí todo lo que hay Rápido, rápido Mira, bien Pues llegamos al 20 A ver Si hay alguna caja o algo No, 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 no No, no, no Venga Ahí sí que hay, ahí Bidones Buah, es que son las 10 Mierda Mierda, mierda, mierda Hay que dar mucha vuelta Me voy, me voy para abajo Me voy para abajo Me voy para abajo Llegamos al 20 Puedo salir de la mina Me voy para casa Antes de dormirme por la calle This is your captain ¡Eh! ¡Está bien de acero! ¡Vamos! ¿Qué hace esto? 4, 8 Velocidad más 2 4, 8 solo 4, 8 El garrote pega 9, 16 Una pieza sólida de madera Claro, es más lenta por eso, ¿no? Pero pega buenas hostias Me voy a guardar Un momento ¿Y aquí qué? ¡Hostia! Si hubiese tenido la caña Podría pescar aquí En el lago este Vale, me voy, me voy Me voy, que es tarde Me voy a llegar al 20 Nice Pero a veces así morimos Estos Cerraban a las 10 Los aventureros Mucha aventura Con las 10 ya durmiendo Madre mía Vale Yo lo tiro todo al cubo, tú Babas Eh... La carne de insecto Y al final no va a estar Nada de energía En eso de los puerros Ni nada Espera Por ahí abajo 11 y 20 Entonces Vamos Pues no está nada mal La visita Lástima de la espada Que me convence Más del garrote Pegar buenas hostias ¿Y eso qué dan? Semillas, eh Primavera Pero eso habrá que guardarlo Como has dicho Vale El centro cívico Y... Lo mismo Llegar a casa a dormir Y acabar el capítulo Sigamos Guarros, tal Se están haciendo tardes Sí, sí, sí Yo es que me encantó Me encantó Lo siento Es que pasa el tiempo muy rápido Yo no me doy cuenta Y joder De las 10 que hemos salido Bueno, 10 y algo Vamos a tardar A la casa una hora Y pico larga Y menos mal Que tiene energía Si no me quedaba en la calle Pero seguro A ver Vamos a soltar Eh... Pues todo esto Todo esto fuera El alga se va a ir fuera La zanagoria El cuarzo Uff Esto no sé si quedaron algunos Esto lo vamos a vender La chiribía Alguien me había pedido una chiribía ¿No? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser Entrega Ah, no El cuarzo refinado No, no, no Imposible Dos días No lo llevo Voy a guardar tú De momento Estamos por aquí Eh... Tenemos carbón ya Y tenemos Cobre Vamos a meterle No lo tengo Espérate Aquí Vamos a meterle Uno más Y a decirle algo al perrete ¿No? ¿Qué te parece? Ahí, ahí Ahora sí Vale, pues a dormir Y lo dejaremos por aquí A ver qué sube Agricultura nivel 4 Habilidad con la regadera más uno Habilidad con la zanagoria más uno Nueva receta de fabricación Valle de hierro Una envasadora Y hidrogel básico Pues ahora que ir enviando mañana Esto que es Eh... Salud más cinco Nueva receta de fabricación Elixir de vida Hmm Vamos a sacar 130 Más... Ojo 458 de oro Nada mal Yo 25 de primavera 26 de primavera Vale, hasta el 26 llega A ver si ha florecido algo De lo que teníamos por ahí Me llevo esto Metemos Otro lingote más Con esto ya tendremos Tres Cuatro Vamos a hacer uno más Cinco Vale Ya podríamos hacer también el pico Vale Pues... Voy a salir solo para ver qué hay Tenemos una judía Y poco más Una judía para poder vender Y una carta Mierda A ver la que ya llega No tengo ni idea Vale, pues lo dejaremos por aquí Como siempre Cualquier consejo Lo dejáis por ahí escrito Cualquier cosa que haya hecho Alguna torpeza Me lo dejáis también bastante claro Y voy tomando nota Si os ha gustado el episodio De... Me parece que lo vi en hoy Estar de Ubalay Pues darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos Y nos vemos en el siguiente episodio Saludos a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!